Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a mi canal. Hoy te traigo un nuevo video. Es un video bastante interesante. Espero y sea de gran bendición a tu vida. Y hoy en este nuevo video te voy a hablar un poco de San Lucas 5, versículos 5 y 6. En San Lucas, capítulo 5 y versículos 5 y 6, dice así. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí nos enseña que cuando ellos por su cuenta lo intentaron, nada pasaba. Pero si te das cuenta, confiaron en su palabra y todo cambió. Yo hoy te invito a que confíes en Dios y que confíes en su palabra. Aunque muchas de las veces no estés de acuerdo, es importante que primero lo pongas a él, antes que todas las cosas. En Lucas 5 y 6 nos muestra el ejemplo de Pedro y los discípulos. Ellos fueron quienes trabajaron sin resultados, pero escucharon a Jesús y arrojaron sus redes nuevamente y tuvieron un gran resultado. Déjame te digo que esta actitud de obediencia nos lleva a recibir las bendiciones de Dios. Por lo cual te pido que no tengas miedo y te invito a que confíes en Él. Él tiene grandes cosas preparadas para ti y lo único que tienes que hacer es creer y confiar en Él. Bueno, espero que haya sido de bendición el video en tu vida. No olvides suscribirte, no olvides darle me gusta y no olvides compartirlo. Y gracias por ver los videos y que Dios te bendiga.